La hora de la terminal especializada de contenedores del puerto del Montevideo se prepara también para este nuevo fin de semana del patrimonio con distintas actividades. Y es por eso que estamos ya en contacto con Mónica Acosta, gerenta de calidad, seguridad y salud y medio ambiente de Terminal Cuenca del Plata, a quien le agradecemos estos minutos con nosotros. Buen día. Buenos días, ¿cómo están todos? Bien, un gusto recibirte en el marco de este nuevo fin de semana del patrimonio. Contanos justamente el puerto, cómo se está preparando y qué actividades vamos a poder estar disfrutando. Bueno, muchas gracias por este espacio. Nosotros estamos preparando la apertura de la terminal para que pueda ser visitada por todo el público, tanto el sábado como el domingo, y también la apertura de nuestra casa matriz que está en la Ciudad Vieja, para poder recibirlos con distintas ofertas de cosas para ver. En el puerto vamos a tener desde las 10 a las 5 de la tarde, o 5 y media de la tarde, el espacio de muelle, donde se pueden ver las operaciones portuarias, y vamos a poder disfrutar de un show de tango a cargo de la Fundación Cien Arte. La Fundación Cien Arte se dedica a enseñar música, especialmente tango, canto y baile, y entonces los vamos a tener acompañándonos, igual que el año pasado, en un show que se llama Puerto de Tango 2. Y también en la casa matriz van a poder visitar lo que fue la sede de la Embajada de Francia, del Consulado de Francia, durante el siglo pasado, que está remozada a nuevo. Y de ahí vamos a poder visitar distintos hallazgos arqueológicos que fueron sacados del agua, de donde estamos parados hoy, que antes era agua, este espacio fue ganado al mar. Y encontramos, por ejemplo, un mascarón de proa que se exhibe en las oficinas centrales como para poder verlo. Los invitamos a que vengan y... Cultura de dos orillas, ¿cuál es la consigna? La consigna es el tango. El puerto en sí mismo es una orilla, si consideramos el río de la Plata, y nosotros, ya visitar el puerto es parte de lo que es interesante de ver. El puerto está, nuestra ciudad se fundó como una ciudad-puerto, ¿no? Y siempre existió esa rivalidad con la otra orilla. Y, a la vez, uno de los elementos de unión es el tango. Entonces, celebrar este año nuevamente con tango nos parecía adecuado, además de acompañar los 100 años de nuestra China, ¿no? China Sorrilla, que también, por suerte, que es la homenajeada, porque ella también unió a las dos orillas. Entonces, es un factor súper interesante. Yo, personalmente, estoy muy contenta con que hayan elegido a China, porque me parece una mujer súper valiosa de nuestra cultura y también de nuestra sociedad, ¿no? Sin duda, Mónica. Y justamente... Sí, contán. No, adelante, adelante. No, no, obviamente que estamos de acuerdo contigo. Mónica, ¿cómo podemos acceder a las actividades del puerto? Bueno, se puede ingresar, el puerto del acceso va a ser libre por la entrada de la Armada, como cuando uno viene para Bukebus, al costado allí va a haber un espacio abierto para que todo el público ingrese. Se ingresa por la Armada, ven el Capitán Miranda y demás, y allí va a haber un portón abierto justo en el muelle, donde van a acceder directamente a la operativa que va a haber tanto el sábado como el domingo. Allí se van a desarrollar las actividades, vamos a ofrecer una fotogalería en homenaje a China, show de tango, canto y danza. Y, por supuesto, todas las operativas portuarias de rigor. Bien. Repetimos el horario. El horario, ahí está. Desde las 10 hasta las 17.30. Y en el mismo lugar donde ingresan al puerto va a haber un ómnibus para que puedan recorrer la Ciudad Vieja, el contorno de la Ciudad Vieja, y llegar hasta la sede de nuestras oficinas para que sea sencillo y puedan disfrutar de todo lo que ofrecemos. Divino. Mónica, preciosa actividad. Entonces, para el fin de semana te agradecemos mucho el contacto. Gracias. Muchísimas gracias. Tráiganle algo de abrigo porque siempre está fresco en el cuerno. Al igual, más la temperatura que va a estar. Gracias por el consejo.